Hola amigos de YouTube y Facebook, en este video tutorial que le hago hoy es para enseñarles como se usa el programa mágico Screencast. Primero que nada voy a explicarles para que sirve este programa. El programa llamado Screencast lo podemos encontrar en la Play Store o en Market. Este programa sirve para grabar su pantalla de su dispositivo sin necesidad de usar la PC o la computadora. Este programa solo sirve para usuario root o superusuario o superus. Este programa en la Google Play o en cualquier lugar hay dos versiones, el Screencast Demo y el Screencast Pro. Pues ahora yo les voy a explicar como se usa el Pro ya que con el Demo no se puede hacer nada. Esperen un momento primero. Bueno amigos, gracias por la espera. Pues ahora entonces procedemos a explicarles como se usa. Como están viendo ahora mismo les voy a marcar cual es el programa que yo les digo. Como ven el programa que está circulado color chocolate marrón es el Screencast. Ahora les voy a explicar. Ahora voy a hacer el clip para entrar. Y como ven estos son algunos videos que he grabado y he subido. Aquí como ven estoy grabando todavía. Dice Recording. Aquí podemos hacer las configuraciones. Esto es lo más importante. Por lo menos aquí pues Video Resolution. Lo tengo en máxima resolución. Aquí dice si lo quieres rotar a tu izquierda o derecha. Aquí dice la franja por segundo. También está el puntero que lo pueden cambiar. El título de tu video que a mi es el hermano USB 2. También tengo dique para usar el nombre, grabar audio y demás. Estas opciones solamente sirven cuando tienes la versión Pro. Porque la demo no te permitirá algunas opciones que son las más importantes. Por eso que si quieren la versión Pro solo avisen y yo se los pongo en un link. Pues además como les dije tiene que ser usuario Root para utilizar esta aplicación. Ya que si no tienen el acceso a Root no podrán usar esta. Pues entonces como ven también es muy importante que tomemos en cuenta de tener un fondo en pantalla que se gire hacia abajo. No que quede recto porque el video le va a salir mal. Siempre tienes que usar la pantalla como yo lo estoy usando ahora hacia abajo. Si, ajá, aquí. Listo. Eso fue todo. Espero que les gusten y suscríbanse a mi cuenta EliezerCotli en Youtube y en Facebook. Me buscan EliezerCotli y denle like al video.